Los tiempos en televisión son cortísimos, no vamos raudamente. Mari Carmen, Marín, ¿cuál de ellos sí es el artista esta noche? Sí es Rafael. Rafael, a tomar asiento, por favor. Calla, díganos, por favor, quién es el primer sentenciado. ¿Quién no es? No es Rafael Acarra. Rafael Acarra, adelante, por favor. Conmigo, Ricardo Morán, estamos con usted. ¿Cuál de ellos sí es el artista? Sí es. Lucho Barrios. Lucho Barrios, a tomar asiento, por favor. Felicidades. Carloncho, ¿cuál de los artistas sí es esta noche? Sí es Cristian Castro. Cristian Castro, a tomar asiento, por favor. Felicidades. Mari Carmen, Marín, díganos, por favor, el nombre del segundo sentenciado. ¿Cuál de ellos no es el artista? No es. Roberto Blas. Roberto Blas. Pasitos adelante, por favor. Muchísimas gracias. Segundo sentenciado. Katia, estamos con usted. Díganos, por favor, ¿cuál de los que están de pie atrás sí es el artista? Sí es. Tito Nieves. Tito Nieves, a tomar asiento, por favor. Felicidades. La cara de tranquilidad. Ricardo, díganos, por favor, el tercer sentenciado. ¿Quién no es? No es. Sin bandera. Sin bandera. Pasos adelante, por favor. Nos quedan cuatro participantes. Carlos, ¿cuál de ellos no es el artista? Carlos, ¿cuál de ellos no es el artista? No es. Selena Quintanilla. Selena Quintanilla. Pasos adelante, por favor. Mari Carmen, ¿cuál de ellos sí es el artista esta noche? Sí es. Cristian Castro. Cristian Castro no está. Ya se sentó. Ay, Dios, no. Es la presión, es el tiempo. Estamos tarde. Elvis Crespo. Elvis Crespo, a tomar asiento, por favor. Vengan, vengan, chicos. Ozuna y Rodrigo Tapari. Katia Palma, díganos, por favor, ¿cuál de los dos sí es el artista esta noche? El que no sea nombrado, se va a sentencia. Sí es. Ozuna. Ozuna. Tomar asiento, a sentencia, Rodrigo Tapari. Muchísimas gracias al jurado, al público presente ahí en su casa, al gestor de Zamora. Y muchísimas gracias a la presencia del verdadero Rodrigo Tapari de Ráfaga. Muchos éxitos para él. Nos vemos hasta mañana.